El Salvador 4K El Salvador 4K Ahí, ahí ¿Por qué 4K? Pues cuya Cama, ve la disfunción Que grabamos Con la calidad de la cámara 4K, 4K, 4K Mande salido Dele 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 Como 2 millones de gente El Salvador 4K 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 Hay mucha gente de Costa Rica Hay muchos catarricenses Es como un año y medio Ah bueno que Es de Costa Rica Javier Esquivel El Salvador 4K El Salvador 4K El Salvador 4K El Salvador 4K Sí, sí, sí ¿Qué le estoy enfocando? Sí, sí, sí Tiene que decir que nosotros somos Pura Vida Pura Vida Pura Vida No, no No, no No, no No, no Los mexicanos Me dicen En la J Tienen carros de Estados Unidos Tienen carros Tienen carros Tienen carros Ah ah ¿Pero de esos tacosinas? A ellos los traen así de carros Como No, pero yo traen carros como caravana que hace del combi para más seguro y varios todos son de costa rica y todos son conductores va a quedar en costa rica para allá, para allá los llevan, importados van en avión o nos traen a tierra? es la misma ruta que se han metido, pasan por la chadura no están acostumbrados siempre les dije que pasan directo ya les conocé toda la ruta, por Acajutla pasan seguro pero pasan por la chadura si, se dice que por la chadura pero se dice de pila ah para allá para los tunas porque dice que nosotros le dijimos padre por que no le damos a hacer entonces dijeron que lo invitara entonces cuando pasemos una ruta así vamos a ver si le llamamos se puede ah ya le puso a las pilas con cual es que le ha ido? el de barba, el de gris ajá es que dijo ya le eche el ojo y se levantó yo el suelo ese de barba están entrenando el primer viaje que hacen ah primer viaje me están enseñando la ruta se me estaba ah 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 es que le pedian que es de paquete esta de paquete es de paquete la de estrenar claro el de el de el de paquete o los carros que trae? el de suelta de paquete El otro es el locutor, nominador, mando un saludo a ella, así como hablan los locutores, mando un saludo a ella. Rápido consigas, chaval. Me aseguro que no tuvieran un montón de mujeres, nadie lo cuidaba de ellos. Es que son de la agua con Michael, esa es de camisa verde, el viejo. El viejito. El viejito. Me viene contenta, gracias. 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 Ahí está viviendo la gente, la gente. Está en chat que hay ahí en rápido. Bien rápido con Eugenia. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? yo estaba viendo cuenta vi que era de bosta pero tordica jajajaja no, que buena bosta de que le dieran a nosotros es que estaba diciéndome que les adivinara la edad y a cuánto le adivinaste? ah? a cuánto le adivinaste? a el otro que me gusta la edad allá está la foto ya me adivinaste a mí que no quiero que me tome la edad y a mí me favor de nada más mire le voy a decir mientras usted no estaba viene ella y me dice verdad que ustedes no van a ocupar tenedores jajajaja gracias jamaica jamaica vamos a probar la masa jamaica 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 pero con canela jamaica pero con canela jamaica mucha de sal es como dicen los ingredientes no son lo mismo nunca el casillo ni por cerca le digo yo al muchacho ese que se han jugado a la pupusa y salvadoña aquí la estamos probando toda que ya fue más buena hasta que ver me decía ahí nosotros vamos a cocinar mañana jajaja 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 a la pintera a laور un cocono a la popacio y jajaja a tu japonesa El otro señor, ah, el de verde, el de verde, va a cumplir 50 años de casado en febrero. ¿De casado? ¿Qué le dijo? Tiene como 70 años. Pero cuando salga a los videos, ya no va a estarlo de derecha. No sé. Bueno, 70 años de andar todavía en este rumbo de conductor. ¿Aquí? Vengamos un día más, con un más tiempo. Vengamos, ya conocemos la ruta, ya agarramos confianza. Esta, esta no me gusta salir, ven. ¿Ya lo pagamos? ¿En serio? Porque hay que ir hasta mañana, la casa hay que entregarla, hay que ir al chocomil. Tenemos que regresar mañana por ya, si los niños. Si fuera, si fuera día, semana normal, como que como era martes, no quedamos toda la semana por aquí. ¿Qué es esta chihuatina? Vengamos. Es que el ambiente uno lo hace. Esto que no anduvo en Colombia hubiera ido. No, por ya si no me puedo ahorita. Esto que no anduvo en Colombia hubiera ido en Colombia con nosotros. Por no ser que muevan. De otros países. Hacer amistades. Conseguir. Llevarse números de teléfono como la Cataleya. Novios. Novios. En Panamá. Qué chivo. En Panamá. En Colombia también. Está un líder le podrían salir a un... Un líder. Una歯 haveina. Un líder. Lead ya πε. Una salida ahora. van tan buena tan buena era una manera como de chorizo hay más sigamos buscando más taquitos hay libros tan correctos de pagar pastor pero de eso que así vamos a parar la norma de barra ya dijo que estamos en méxico entender méxico en méxico y no más vamos a estar horas en méxico no pero en un día no engorda uno ya en dos días y por eso que hoy no vamos a ir porque podemos engordar está rico este bar de naranja no tome mucho líquido porque voy a ir mirando en todo el camino bueno que está oscuro hay cualquier lado podemos parar miren la masa y con mucha así en la marca para tomar mucho líquido me la saco aprovechando mucho por un traile jajaja para hacer jajaja 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 cuando pasa un carro se pasa llevando el espejo del micro y no el volado de este jajaja 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 a mí me gusta hacer esto porque El chorro siempre va a ir así por el espejo para ver la boca. Dicen, ¿no? ¿Ves? El solito no ve, mire. Yo no me imagino que el chorro es el pelado seco de gilas. Aquel día que había oscarcido, y los chorros ya chocaban por ahí. ¿Ves? 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 Bueno, esto es como un peli de gilas, así, ve. ¿Cómo van a ver el video? ¿Qué es el video que van a ver el video? ¿Qué es el chucho? ¿Qué es el coche? Si me lo que presumes este video, es lo que carece. ¿Qué es el coche? ¡Ga es el procedimiento del churirisco! ¡Ga es el procedimiento del churirisco! ¡Sí! ¡Live Marie, dice! ¡Migel Evert! ¡Yo, en seco! ¡Dengabo! ¡Ah, me faltaba todavía! ¡Ya chuliaba! ¡Nista! ¡Nista lleva de todo como la loca! ¡Mire! y está bonita para que se nota la cara más saboreña y ellos pasan con busas con una casa por sábado aunque si ellos van por los puentes no pasan por lo cuesta y pasan cuando vienen ya han comido yo siento que sólo a veces la fama porque este es la que pasamos cuando venimos de colombia no me gustaron para nada a usted gustaron de estar debiendo a mí no yo no sentí yo no soy muy fanático de las pupusas de locuntas, no sé por qué yo tampoco no he encontrado una pupusaria que yo es esta yo a veces digo que es por la gran cantidad que a veces hace pupusas y se le entiendan yo siento más buena la pupusa que la glade las de antiguo sí son buenas las de antiguo son buenas más y lo probablemente más que no se lo ha comido la pupusa es de soya pango la de la catalella 2 es la que estoy comiendo oiga la que me quiero comer ya no es la seca pero está muy serio ya está un borrado le llevaba sí va a caer más rápido por algo hay que empezar vamos a comer más tacos